¡Hola corazones! Bueno, pues espero que estéis todos muy 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 bien, os mando muchos besitos y muchos abrazos. Si eres nuevo por aquí, por el canal, pues te invito a que veas los vídeos que subo y que te suscribas al canal que es gratis. Y activa una campanita para no perderte ningún nuevo vídeo y comparta para que esta preciosa familia crezca. Bueno, pues hoy tenemos un vídeo de compras. Mayoritariamente es compra de carne, pero también tengo dos cositas de congelado y un poco pues de lo que es la frutería del barrio, ¿vale? Os voy a ir enseñando, luego pasaré el lector como sabéis porque colaboro con Cantal World Panel y os voy a ir enseñando la compra que hemos hecho en SuperSol. Que en cero coma va a ser, bueno, va a desaparecer porque como algunos sabéis o vais a enterar ahora, Carrefour ha comprado todo lo que es la marca SuperSol. Va a desaparecer y Carrefour lo ha absorbido, lo ha comprado. Así que ya van haciendo algunos cambios, ya vamos viendo los productos de Carrefour. Pero bueno, de mientras pues vamos a seguir comprando en SuperSol y a ver luego lo que ponen. Bueno, ¿qué nos hemos gastado en SuperSol? Pues han sido 84 euros, ¿vale? Os voy a enseñar primero. Hemos cogido la lata esta de atún grande de Isabel, que en mi casa la atún vuela. Hemos cogido el pollito entero pero troceado, lo voy a partir, bueno, lo voy a partir, lo voy a separar, hay un kilo 900, lo voy a separar en dos y tendré pues para ser pollito en salsa en dos veces. Aquí tenemos también unos contramulos para hacerlo en el horno con patatas y verduritas. Este nos ha salido por 4,59. Y el pollo troceado nos ha salido por 5,24. Aquí tenemos los badobados que nos han salido por 5,21. Y tenemos un kilo 45 gramos. Tenemos aquí también pechugas de pollo, que nos ha salido un kilo y medio a 7,44. Tenemos aquí cinta de lomo, que nos ha salido un kilo 110 por 4,43. Aquí tenemos cinta de lomo en trozo, que nos ha salido un kilo por 3,93. Tenemos hamburguesa de ternera que nos ha salido a 2,78. 5 hamburguesitas de ternera. Aquí tengo carne picada, que lo hemos puesto con la cinta de lomo, que nos ha salido un kilo 130 por 4,51. Tenemos aquí queso semicurado. Tenemos un kilo y medio, pero ya muchachas nos lo corta con la máquina, nos lo deja en triangulito. Y nos ha salido 9 euros. He comprado también mortaderas de aceitunas, 1,56 euros, 265 gramos. Aquí tengo otras pechugas de pollo hechas filetes, 1,570, 8,16 euros. Que se me había salpado. Tenemos también jamón cocido noel, 315 gramos, 2 euritos. Tenemos también jamón serrano tello, 280 gramos, 3,78 euros. Tenemos mortadela lunch, o sea, la mortadela esta chiquitita, que es la pamplonica. 275 gramos, 1,51 euros. Hemos cogido también, que estaba de oferta, a 75 céntimos, esta galleta cookie. ¡Uf! Se me ha caído esta galleta cookie. También hemos cogido chocolate. Este es chocolate con leche para los niños. Y este es el chocolate con almendras enteras, que le gusta a mí a Alejandro. Tenemos también por aquí un paquete de cereales, que estos son los que le gustan a Ale y a Asun. Que son rellenos de chocolate. Y trae 500 gramos, salía 1,50 euros. Paquete de gusanito, que sale a 95 céntimos. Tenemos también esta bolsita de dulces Martínez, que bueno, tiene conchitas. Tiene los dulcecitos estos que son parecidos como a los foquitos. Tienes esto de aquí. El surtido nos ha salido por 2,53 euros. Bueno, pues esa ha sido la compra de SuperSol. Después, ¿qué hemos comprado en congelado? Bueno, pues congelado hemos comprado. Esta bolsa de paquetes de la marca McCain, de Caritas, que trae 1,5 kg de patatas. Y medio kilo de gabardinas, de gamba de esta de gabardinas. Y esto nos ha salido las dos cositas en 12 euros con algo. Voy a metiéndolo corriendo en el congelador. Ya estoy aquí, corazones. Bueno, pues luego la frutería de aquí de barrio. Mirad. Me han regalado un poquito de hierbabuena. Que huele impresionante. Pues nos han regalado un poquito de hierbabuena y un poquito de perejil. Que lo pondré ahora a lavar. Y lo dejaré reservado para hacer una sopita de picadillo. Le ponemos un poquito de perejil. Y sale la sopa deliciosa. ¿Qué más hemos cogido? Hemos cogido estos tomates. Mirad. Estos son un poquito más verdes, para que me duren un poquito más. Tomates de ensalada. De aquí... Se ha caído. De aquí de la Axarquía. De donde yo soy. Mirad. Estaban recién llegados del campo. Y luego he cogido los mismos tomates, pero un poquito ya más maduros. Que son estos de aquí. Os los voy a abrir para que los veáis. Mirad. Más rojitos. Mirad. Esto nos dura un poquito más. Y esto pues para consumirlo ahora. ¿Qué más hemos cogido? Pues hemos cogido los tomatitos. Y hemos cogido un saco de patatitas de estas. De patatas nuevas. No sé el saco cuánto. 5 kilos, eh. 5 kilos de patatas. Y nos ha salido también por 10 euros con algo. El saco de patatas estaba a 3 euros. Los tomatitos estos estaban al kilo a 1,80 euros. Y los tomatitos estos más verdecillos pues estaban al kilo a 2 euros. Pues esta ha sido nuestra compra. En total, ¿cuánto ha sido todo, todo, todo? Pues... Ah, ah, ah. Mmm... Unos 110, 115 euros más o menos. ¿Qué voy a hacer con la carne? Pues con la carne lo que voy a hacer ahora es ir sacándola y voy a empezar a separarlo en tupper para congelarlo. Y la fruta la voy a lavar toda, la voy a dejar ahí lavadita y la pondré en lo que es también el tape de conservación. Y el perejil voy a lavarlo. Y lo voy a picar con ajito y aceite de oliva para tener el majado siempre para utilizarlo pues cuando vamos a hacer un guiso, un adobado, unos filetitos, para lo que sea, que es muy socorrido. Y nada, el corazón de esta ha sido nuestra comprita. La hemos comprado en SuperSor, en la congelada del barrio y en la frutería del barrio. Hoy había mercadillo, quedó el jueves, pero está el tiempo que va a llover. Así que no me voy, no voy a ir al mercadillo este jueves. Y aparte me tiene que llegar un pedido de tupperware y tengo que entregar dos pedidos de tupperware a unas clientas sin que esta mañana nada. Voy a coger, voy a preparar todas las cosas, voy a separar, voy a pasar el lector a cada producto y me voy a poner a ordenar pues el congelador y las cositas. Y a poner más gente de comer, que son ya las 10 y media de la mañana. Así que nada, corazón, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dadle a like. Si aún no te has suscrito al canal, te invito a que te suscribas, que es gratis, que actives la campanita para no perderte ningún nuevo vídeo. Que compartas para que esta preciosa familia crezca. Y nada, corazones, que os cuidéis mucho, que todavía están por ahí las cositas, que ya sabéis lo que es. Así que muchos besitos, muchos abrazos de oso y nos vemos en el siguiente vídeo, corazones. Hasta luego. Adiós.